Hoy sí pusieron mucha atención, pero con ojos y con una mirada de asombro y por qué no decir con una mirada temerosa el relato de este contrainterrogatorio del ahogado Colón cuando le preguntaba al cachiro porque en el caso de Chandy Ardón, todos los asesinatos que él, bueno, aceptó que había estado involucrado, que había cometido Colón se lo citó uno por uno, nombre por nombre, hasta llegar a todos y en este caso volvió a hacer lo mismo, está haciendo lo mismo con el cachiro, está citando a uno por uno y vimos cómo cambió el rostro de los miembros del jurado cuando habló de esta niña que habían asesinado, de estas mujeres sorprendidos, ahí sí lo vimos con cara de asombro creo y puedo decir que ha sido uno de los momentos que el jurado ha estado más interesado en los testimonios que en los demás, como por ejemplo el contador, el exdirector de lucha contra el narcotráfico pero sí, ahí sí se ha enfocado Chendo Gracias. Gracias.